¿Sabe resolver integrales por el método de integración por partes? ¿Sabías que en algunas circunstancias este método es una completa pérdida de tiempo? Hola, mi nombre es Rodrigo Fernández y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de quinto semestre. Y hoy vamos a repasar los métodos de integración por partes y método de I o por tablas. Para saber cuál método es más conveniente, se debe tener ciertos conocimientos previos. Iniciaremos por el método de integración por partes. ¿Qué nos dice el método de integración por partes? Primero, tenemos dos funciones multiplicadas. Entonces, seleccionamos una de estas y la llamamos U. ¿Ok? Después, esta U se deriva y obtenemos lo mismo que por sustitución. Es básicamente lo mismo. Ahora, ¿qué cambia? Tenemos un DB. ¿Ok? No una B, un DB. ¿Qué va a ser la otra función? Entonces, esta de B la integramos. ¿Qué vamos a obtener? Si era de B, al integrar, pues tenemos B. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual al integral de G de X de X. ¿Ok? La fórmula es esta. ¿Ok? ¿Cómo la recordamos? Muy fácilmente. Primero, antes de recordar la fórmula, obviamente, vamos a reemplazar los datos. Entonces, ¿cómo recordarla? Así. Es incluso algo que parece de kinder, pero así se recuerda. Es una vaca vestida de uniforme. Incluso las podemos separar así en cuadros para decir que las vacas vestidas están en contra de la vaca que no usa ropa. Por eso está con signo negativo. Y ya está. Esa es toda la fórmula. Ahora, este método de integración por tablas, tengo entendido que se puede hacer de otra manera también. Bien, pero la más sencilla es analizando si alguna de las funciones, o bien F de X o bien G de X, llegan a cero en algún punto de sus derivadas. O sea, derivamos una vez, dos veces, tres veces, derivamos n veces y en esa n la derivada es cero. ¿Ok? Lo van a entender un poco mejor de esta manera. Bien, separamos la parte de derivada y la integral. ¿Ok? Entonces, acá colocamos F de X derivada. Luego G de X integrada. Derivamos, integramos, y así seguimos. Cuando nos detenemos, la derivada enésima va a ser la derivada cero. ¿Ok? Y las integrales van a la par. Esto, después, es un producto cruzado. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, en el caso, no es cruzado, perdón, es diagonal. Con los signos intercalados. Por ejemplo, aquí tenemos un más, aquí tenemos un menos, y así va a ir intercalando. Más, menos, más, menos, más, menos. Acá le pongo un más, menos. ¿Por qué? Justamente es porque es dependiendo el caso. Lo vamos a entender más claro con un par de ejemplos. A ver, este es el típico ejercicio de integración por partes. Seguramente ya lo vieron. Entonces, lo vamos a hacer por partes y por tablas. Vamos a dividir igual. Entonces, vamos a dividir igual a x, ¿verdad? Después, ¿qué se hace? Se deriva, ¿verdad? Derivamos. Ahora, si eso es u, tenemos que elegir un db. ¿Cuál es db? Coseno. U, yo generalmente escojo el más sencillo de derivar. ¿Ok? Entonces, esto lo integramos. Y el más difícil, obviamente, lo integro. Aplicamos la fórmula. Una vaca vestida de uniforme. ¿Ok? Entonces, lo reemplazamos acá en la fórmula. Y tenemos esto. Volvemos a integrar. Porque tenemos esa integral del seno. Y listo. Ya estaría integrado. Le damos por tablas. Ya. Dividimos. Anotamos la x. Y el coseno. Primero sin derivar. Después, derivamos. Integramos. Derivamos. Aquí nos fijamos. Cero. Entonces, ahí se detiene. Esa es la última integral. ¿Qué sigue? Productos. Diagonales. Más, menos. Si hubiera. Si ese no fuera cero, por ejemplo. Se seguiría multiplicando. Y el siguiente sería. Más. Luego menos. Después. Ya tendríamos. Entonces se multiplica. Y ya está. Lo mismo. Lo mismo. Siguiente ejercicio. Pero. Como dije anteriormente. Al inicio del video. Hay que saber. Qué método es el mejor. Según el caso. Por ejemplo. ¿Cómo haces este por tablas? Yo la verdad. No tengo idea. Por partes. Por partes se resuelve de esta manera. Hay un término. Pero. Como lo es por partes. Entonces. Ya. Vamos a decir que el otro término es 1. Ok. Entonces el otro es 1. 1 por un valor. Es el valor. Entonces. U. Es igual a. Logaritmo neperiano de X. Derivamos. Obviamente. Porque no puede ser de B. No vamos a poder. Integrar. Logaritmo de X. Es lo que queremos hacer. Entonces. De B. Va a ser 1. Esto si se puede integrar. Y es bastante fácil. Listo. Una vaca. Vestida de uniforme. Lo emplazan. Y ya. Aquí está. Ahora. Vean las X. X sobre X. 1. Y. Finalmente. Se vuelve a integrar. Y ya está. Ahora vamos con un último ejercicio. ¿Por qué método lo resolvería? ¿Cuál creen que es el más sencillo? ¿Por partes? Yo no lo haría por partes. Porque tendría que. Hacer por partes. Y otra vez por partes. Entonces. No me conviene. Lo voy a hacer por tablas. Ok. Entonces. Hagámoslo por tablas. Vamos a poner la parte diferencial. La parte integral. Una división. Y anotamos. Ahora. Fíjense. He elegido. X al cuadrado. Menos X. Menos 1. ¿Por qué? Porque a la X. La derivamos. La integramos. Va a seguir siendo E a la X. ¿Verdad? No cambia. Entonces. Nunca va a llegar a ser. Hay que saber. Escoger. Entonces. Sigamos. Esto es E a la X. derivamos. Derivamos. Integramos. Derivamos. Integramos. Derivamos. Integramos. Productos en diagonal. ¿Ven? Más, menos, más. Y listo. ¿Ven? Nos hemos ahorrado un montón de tiempo por hacer por tablas. ¿Te resultó fácil? ¿Te diste cuenta cómo a veces un método aparentemente más largo resulta el más sencillo? Todos los ejercicios de integración en cálculo pueden ser más o menos difíciles de resolver. Tanto por un integral por partes o por tablas. Siempre tienes que pensar antes de resolver y nunca hacer un ejercicio de memoria. Gracias por ver el video. Mi nombre es Rodrigo Fernández. Hasta luego. Gracias por ver el video.